Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Mi nombre es Adrián Acuardo. Estas son las noticias del día lunes 21 de mayo de 2018. Ante la ausencia de datos importantes macroeconómicos de Europa y de Estados Unidos, lo que hoy tiene importancia en los mercados es la elección del nuevo gobierno italiano. Hay dos opciones y sin entrar en cuestiones políticas, ambas están en contra del euro. Esto está generando un movimiento favorable al dólar ante la moneda única o una baja, mejor dicho, del euro. En estas horas ya tocó 1.1720, 1.1715 puntualmente, un nivel que habíamos marcado días atrás como un soporte de importancia del 38.2% del último movimiento alcista del euro que tuvo lugar desde fines de 2016, principio de 2017, hasta el máximo de este último año, 2018, en 1.2555. Desde ahí está iniciando una muy ligera recuperación de la moneda única, pero le está costando mucho. Es probable que después de que se conozcan los anuncios en Italia vuelva a caer el euro. Y también es notable la caída de la libre en la semana que está teñida de Reino Unido, con datos de inflación, con la segunda estimación del PBI del primer trimestre, esto previsto para el día viernes, y con dos presentaciones de Mark Kahn y el doctor Fernando Fingland, que va a hablar de inflación, justamente una inflación que se aleja de los máximos que supo tener, por encima del 3% y que en su momento habían generado la expectativa de alzas de tipo de interés por parte de la entidad. Hoy eso está muy puesto en duda, justamente la última baja de la moneda británica en los últimos días obedece a que el Banco Central dejó sin cambios los tipos de interés, algo que, insisto, muchos pensaron que iban a ser modificados a la alza. ¿Qué más nos espera? Datos de bienes durables, las minutas del FOND, del Comité Federal de Mercados Abiertos sobre el último encuentro de política monetaria de la FED, en fin, son una serie de datos que van a mover al mercado de forma decisiva en estos últimos días de mayo, si bien todavía quedan algunos días la semana próxima. Hoy, un día más tranquilo, con la mayoría de las plazas europeas que no han abierto, con la plaza canadiense que tampoco va a abrir hoy, en todos grados es festivo, pero con una sesión americana que evidentemente va a tener en el inicio de la misma buenos movimientos y buenas oportunidades de corto plazo, que otra vez, en principio, vuelve a favorecer al dólar. Una excelente jornada de operaciones para todos, nos vemos mañana martes. Gracias.